¿Cómo usar apropiadamente los reemplazos de comidas? ¿Cómo usar apropiadamente los reemplazos de comidas? Los reemplazos de comidas comúnmente toman la forma de batidos. Mixa que imagen by Alison Grip of from Fotolia.com Bajar de peso es una meta común, sobre todo alrededor de Año Nuevo y la temporada de trajes de baño. Hay un número infinito de planes de dieta disponibles para las personas que quieren perder unos kilos. Una de las técnicas más fáciles para un estilo de vida ocupado es incorporar batidos sustitutivos de comidas. Los batidos sustitutivos de comidas ofrecen un sustituto de las comidas nutricionalmente equilibrado, de modo que puedes perder peso con menos planificación. La pérdida de peso sigue una dieta de reemplazo de comidas regimentada emparejado con un estilo de vida saludable. Instrucciones 1. Investiga y prueba una variedad de sustitutos de comidas. Generalmente los reemplazos de comidas se concretan en la forma de un batido, ya sea un polvo que se mezcla con la leche o un producto listo para beber en una lata. Compara el valor nutricional, las calorías, la cantidad de azúcar y el sabor. Prueba cada movimiento y asegúrate de que te guste el sabor. Trata de comprar los diferentes sabores de la marca y el tipo de batido que decidas para que no te canses del sabor. 2. Decide cuántas comidas deseas sustituir con batidos cada día. Calcula la cantidad de calorías que consumirás con una calculadora de calorías y consulta a un nutricionista para obtener asesoramiento sobre la cantidad de calorías que tu cuerpo, altura y peso deben consumir. Es importante consultar a un profesional e investigar la dieta, para que puedas obtener resultados saludables y ser capaz de mantener un peso y estilo de vida saludables. 3. Toma decisiones saludables en las demás comidas. Come frutas frescas, verduras, carnes magras y granos enteros para mantener un metabolismo equilibrado. Estos tipos de opciones de alimentos saludables te permitirán comer porciones más grandes que los alimentos procesados no saludables. Evita las comidas con alimentos saturadas, altos en sodio y altos en azúcares. 4. Establece una meta de pérdida de peso. Un plan de pérdida de peso saludable es perder una 0,45 kilogramos o dos libras 0,91 kilogramos a la semana. 5. Establece una meta de pérdida de peso.